¡Todo el que tenga un Dios poderoso de un grito de júbilo! ¡Dígalo conmigo! ¡Déstimo y majestad coronado con poder! ¡Digno de toda la adoración! ¡Vestido en majestad coronado con poder! ¡Todo el que tenga un Dios poderoso de un grito de júbilo! ¡Dé y fuertes nuestro Dios! ¡Usa tus palmas! ¡Grande y fuertes nuestro Dios! ¡Grande y fuertes nuestro Dios! ¡Grande y fuertes nuestro Dios! ¡Déstimo y majestad coronado con poder! ¡Digno de toda la adoración! ¡Déstimo y majestad coronado con poder! ¡Gracias! 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 Vestido en majestad, coronado con poder, el himno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. ¡Voses de Júbilo! ¡Una vez más! Y grande y fuerte es nuestro Dios. Y grande y fuerte es nuestro Dios. ¡Vamos, Júbilo de Júbilo! Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Todo el que tenga un Dios grande dé un grito de victoria. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!